En días pasados el padre de la parroquia Nuestra Señora del Carmen llegó a la oficina de planeación municipal para solicitar una visita de inspección debido a varias rocas de gran tamaño que arrojaron en la carrera quinta o parte posterior del cementerio, barrio El Bosque señaló el párroco que dicha acción pone en riesgo el muro que separa el Campo Santo con los lotes aledaños, generándole fisuras en la estructura Y hay un espacio que la comunidad dice o decía que era zona verde que era zona de excepción, que era para parques pero nosotros hicimos el llamado y averiguamos y resulta que eso tiene propiedad el que construyó, el que loteó la parte del barrio El Bosque esa parte no lo dejó como área de excepción sino que lo vendió pues ahí es bastante complicadito y oneroso hacer cualquier obra pero tiene propietario, incluso son varios los propietarios Señala el secretario de planeación que el dueño de este predio cometió un error al acumular varias rocas para realizar un muro de contención diseñando un proyecto para construir unos parqueaderos en la zona sin contar con el respectivo permiso de planeación Y el señor pues pensó que no tenía que sacar licencia y fue y le botó unas piedras porque quería hacer un muro en gaviones para aminorar costos y cayó un poco de piedras y la preocupación era del sacerdote era que le dañaran el muro pues ya que hay un muro ahí un poquito fisurado es un muro en mampostería, no tiene estructura ninguna y si efectivamente le siguen botando piedra pues así no le peguen al muro la presión de la piedra puede sacar el muro puede reventarlo, puede colapsar el muro La secretaría de planeación efectivamente realizó el requerimiento al dueño del predio para que tramite la licencia y al igual evite el daño del muro en el Campo Santo Ellos tienen que hacer unos muros estructurales que nos soporten, que no nos dañen como toda obra que no perjudiquen a vecinos tienen que hacer un diseño estructural porque como le digo siempre son varios metros el cambio de nivel tienen que proteger el muro, proteger la vía entonces hay que hacer un diseño muy bien hecho como mi cálculo, eso no es así tampoco como ir a rellenar y no porque se va a perjudicar el cementerio pero eso ya están medidas tomadas al respecto estamos recriminando a ellos y ellos están prestos a escuchar no están reaccios a no hacer las cosas La comunidad en el barrio El Bosque agrega que realizaron varias siembras de árboles en el sector por tal razón será la CAS la que entre a analizar esta situación en el barrio El Bosque la comunidad en el barrio El Bosque